Vamos a estar participando esta Semana Santa con cinco unidades, cuatro ambulancias y un pick-up de rescate urbano. El programa es en San Carlos, en la altura nos toca cubrir la playa San Francisco, nos toca cubrir la playa de Miramar, la zona urbana y carretera. Eso es lo que estaríamos cubriendo. Esto sería con cuatro ambulancias y una unidad de rescate urbano equipada con sus paramédicos.